¿Qué tal amigos? Estamos en directo, partida del sábado, 15 minutos, con mi cuenta Mighty Mouse DJ y esta vez nos ha tocado con Franz Zomato y no tiene bandera, 1994, y muchos me habéis pedido que haga la apertura Londres o el sistema Londres. Entonces he pensado, la próxima vez que tengo Brancas, jugaré D4 e intentaré ceder en Londres, a ver qué tal me sale. No tengo mucha experiencia con esta apertura, pero bueno, oye, por probarlo que no quede, ¿no? Franz Zomato, creo que nunca he jugado con él, pero las cosas me van bastante bien de momento. Me ha jugado E6, así que voy a jugar E3, voy a retrasar la salida del caballo, porque hay algunos matices interesantes. Voy a jugar aquí caballo B2, por ejemplo, hay algunas líneas donde se cambia el arfil y puedo jugar F4 y sacar el caballo por detrás. Esta es una de las ideas que vi cuando he estudiado un poquito esto. Por ejemplo, en esta línea. Podría jugar alfil por, y si toma de dama, F4. Tal vez tome de peón, pero yo creo que tomará de dama. O sea, que voy a tomar de alfiles, creo que tomará de dama y voy a jugarle F4. A ver qué tal, para cambiar un poquito la cosa. Sé que tiene sus peligros, la idea, pero bueno. Franz Zomato se lo está pensando. Ha tomado de peón. Interesante. No me lo esperaba, esperaba que tomara de dama. Y ahora ya la idea de F4 no me hace tanta gracia, así que voy a jugar caballo F3. Voy a ir al desarrollo. Si tiene un centro de peón y si no puedo instalar un caballo en E5, pues jugar F4 no tiene tanto sentido, ¿no? Así que voy a intentar jugar con C4 y poner una posición de gambito de dama, donde intentaré jugar contra este arfil que a lo mejor le cuesta un poco sacarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal va esto. Hay que ser flexible en ajedrez, ¿verdad? Bueno, he vuelto de las vacaciones, unos cuantos días que he tenido, no demasiado, menos de lo que hubiera querido, pero así son las cosas, ¿no? Y por eso el sábado pasado no hubo partida, porque intento subir una partida cada sábado, pero al estar de vacaciones, las cosas van bastante bien de momento con esta cuenta y espero que siguen siendo así. Este jugador no logrozco, Franz Zomato no tiene bandera, no sé exactamente dónde es. Podemos mirar su estadística, esto lo podemos hacer con esta función de finger y me dará una idea de cuántas partidas ha jugado a este ritmo. Pues mira, a 15 minutos ha jugado ya 82 partidas, 52 victorias, 27 derrotas, 3 tablas y un máximo de 2057, pero ha estado jugando bastante porque la última partida es del 29 de agosto. Le gusta mucho jugar a 3 minutos, aquí tiene 259 partidas, así que un jugador bastante experimentado. Bueno, ha hecho peón por peón, mi intención era comer de peón aquí, aunque tomar de caballo también es interesante para reforzar el control de esta casilla, pero mi intención era tomar de arfil y dejarme caer aquí a D3. Y mi opinión sobre esta posición es que mi arfil es un poco mejor que el suyo y tengo la casilla de 5. Yo creo que eso me debería dar una ligera ventaja, pero tampoco es demasiado. Voy bien de tiempo y tengo una posición que más o menos me agrada, así que no se puede pedir mucho más para las blancas. De hecho, las aperturas hoy en día tienen este objetivo, sacar una ligera ventaja o igualdad, pero una posición que te gusta. Y si encima puedes sacar a tu rival de lo que a él le gusta jugar, pues mucho mejor. Bueno, con la cuenta de Mighty Mouse, para aquellos que acabéis de llegar a mi canal, yo cada sábado juego una partida de 15 minutos en directo, lo estoy jugando en estos momentos, y lo voy comentando, lo voy analizando y luego lo compararemos con lo que dice el módulo a ver si he acertado con la mayor parte de mis jugadas o si he jugado mal directamente. Y mi idea es transmitir a través de mis comentarios un poco lo que yo estoy pensando durante la partida. Bueno, ahora me ataca el peón de B2, que suele ser un peón envenenado, sobre todo si no tiene desarrollo. Puedo protegerlo con dama C2 o dama B3. Dama B3 buscando el cambio de damas podría estar bien en esta posición, pero tenía que tomar de caballo y él jugará B3 y me abanicará este caballo, así que no me interesa. Dama C1 es muy pobre, dama B1 es posible, golpeando H7 y preparando B4. Me está empezando a gustar dama B1, él mejora caballo C6, yo jugaré en roque, me hará caballo B4 y tendré algunas ideas sobre C2, sobre E2. Preferiría encontrar una jugada mejor que dama B1. Dama B3 no me gusta, dama C2 me coloco en la columna C y tiene caballo C6 y caballo B4. Podría enrocarme y si él come el peón, intentar o cazarle la dama o buscar contrajuego. Por ejemplo, podría jugar caballo B3, él se escapa con dama 3 y se vuelve aquí, no parece que haya mucha compensación. También podría enrocarme y meter mi caballo en E5, eso es muy interesante. Y luego jugar directamente por un ataque. Lo que pasa es que mi posición es superior y no hay motivo por hacerlo, así que creo que no me voy a complicar mucho la vida y voy a jugar, me están dando muchas ganas de jugar dama B1 y contra caballo C6 jugar A3. Dama B1, caballo C6, A3, alfil D7 en roque, torre C8, B4 y torre C1. Y gano ataque en el flanco de rey y ataque en el flanco de rey. Vamos con dama B1. Luego veremos si el ordenador castiga esta jugada o le da mérito. Es que recuerdo una partida, no sé muy bien de qué rival era, un gran maestro, que hizo un dama B1 en posición muy similar y golpeó a H7 y eso le dio la ventaja, porque ató el caballo de F6 durante mucho rato. Alfil D7, bueno, él quiere jugar ahora alfil B5 para cambiar mi alfil, eso está claro. Y preferiría no tener que hacer esto, pero a veces no hay más remedio. Yo esta idea no la he pensado antes. Podría jugar a 4, pero debito muchas, entonces me voy a jugar a caballo C6 y caballo B4. Sí, alfil D7 es bastante fina, lo tengo que reconocer. Y si me enroco alfil B5 no puedo retirar alfil porque me queda la torre atacada. Sí, la verdad es que es bastante fina esta jugada. Y de hecho, esta jugada viene a refutar la idea de dama B1. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Me enroco y si me cambia los alfiles, pues me los cambia. ¿Qué le vamos a hacer, no? Intentaré sacar ventaja por otro lado. Intentaré sacar ventaja por la colocación. Él me va a cambiar en D3, tomaré de torre y si dama por peón, jugaré torre B1. Y la dama le quedará atrapada, ¿no? También puedo cambiar alfiles. Está un poco expuesto aquí la dama en B5. Tampoco veo cómo puedo aprovecharlo, ¿no? Puedo jugar caballo E5. Él tomará, tomará. No creo que tome en B2. Y si juega caballo C6, toma un C6. Vale, esta es la jugada de caballo E5. Vamos a caballo E5, vamos a hacer pre-book aquí. Creo que mi rival ha igualado por este plan de alfil D7-B5. No lo he pensado suficientemente bien cuando he hecho dama en B1. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si hubiera jugado caballo C6, creo que quedaba mejor. Ahora que lo pienso, también podría tomar de caballo aquí. Apuntando hacia el caballo C5. Interesante tomar de caballo aquí. Voy a quitar mi pre-move. Voy a tomar de caballo. No, voy a tomar de dama. No lo tengo claro. Porque las dos son interesantes. A ver, tomar de dama es nada normal. Lo he puesto de dama y ya está. Yo sigo pensando que estoy un pelín mejor. Pero si hay ventaja es muy poquita. Y puede que ni siquiera haya ventaja aquí. Uno de los detalles es que si juega caballo D7, le hago caballo por. Y no puede tomar de caballo por alfil por H7-Hack. Así que si quiere jugar caballo D7, tiene que jugar alfil por alfil primero. Entonces tomaré de dama. Si come en B2, creo que torre B1 le caza la dama. O sea que esto no es posible. Porque fijaros que dama 3 no vale por dama por dama. Y si juega luego caballo C6, tomo en C6. Toma de dama y juega torre C1 y gana un tiempo para dominar la columna. Y creo que eso me dará una ligeria ventaja. Eso es lo que he calculado cuando he jugado caballo D5. Y Franzomato se lo está pensando. Bien que hace. Estaban los días en la playa. De agosto es bueno ir a la playa. Pero es que he tenido un agosto muy complicado. Porque he estado en, como sabéis, en Hamburgo. Retransmitiendo torneos. He estado después en Sabadell. Retransmitiendo el torneo de Sabadell. La verdad es que no he parado. Vale. Esta. Mi intención es hacer un doble cambio. Pero fijaros que él no quiere cambiar en D3 para que mi dama no salga. Por tanto, si tomo en C6, ¿de qué va a tomar? Esa es la pregunta. Yo creo que va a tomar de alfil no. De dama no creo por torre C1. Así que yo creo que va a tomar de peón. Y entonces puedo jugar caballo B3 y buscar el control de esta casilla. Voy a intentar esta idea táctica. A ver si tengo alguna más. F4 en esta posición no toca. Alfil por es interesante. Toma de dama. Juego caballo B3. Toma de 5. Toma. Juego caballo D4. Y luego juego caballo D4. Interesante. Y comienza una especie de ataque en el flanco. Pero tiene un doble aquí en D2. Long variation, wrong variation. Valiente larga, valiente equivocada. Así que no te andes con tonterías, Michael. Y juega rápido. A ver si le cargamos a Franco Mato un poco de apuro de tiempo. Porque veo que está pensando mucho cada jugada. Demasiado incluso diría yo. Así que espero mantener la igualdad. Y cuando le vaya quedando menos tiempo. Ahí apretarle. Toma de peón. Se ha quedado con peón retrasado. Pero tiene a cambio. La posibilidad de intentar. Luchar. Digamos por la columna B. Aquí en principio caballo B3 era mi idea. Pero tiene torre B8. Caballo B3 es otro plan. Tomar en B5. Él tomará seguramente de dama. Torre C1. Esta es la idea. Toma en B5. Él tomará de dama. Empieza a preocuparme ya. Miraba molesta aquí en C2. Por tanto en C... Ah, toma de peón. Ajá. Pero entonces. Tomando de peón. Esto no me gustaba por torre C1. Y luego B4. ¿Qué ha visto él contra esto? Yo no lo veo. Por tanto voy con torre C1. Pensaba que iba a tomar de dama. Porque ahora tengo... Ahora tengo un caballo B3 también. Que es muy interesante. Pero mi idea era jugar B4. No creo que sacrifique la calidad. Si juega caballo E4 cambio caballos. Si cambia torre estomo de dama. La columna es mía. Y si no le planto la torre C5. Yo creo que esto es mejor para mí. Pero vamos a ver si mi rival ha visto algo que yo no he visto. ¿Igual el sacrificio de calidad con torre C4? No creo. Puede jugar caballo D7 pasivo. Entonces juego caballo B3 y caballo C5. Y tengo la iniciativa. Y en todo caso. Si hubiera puesto una torre aquí. Hubiera puesto la otra torre. Porque así. Caballo D7. Entonces caballo B3 he pensado yo. Aquí podría entregar yo la calidad. Pero no lo voy a hacer. Pero sería muy interesante. Creo que de momento voy a jugar al control. Como lo hago con caballo B3. Él me trae la torre en C4. Le juego caballo A5. Y tiene que cambiar. Y la columna es mía. Y eso siempre es interesante. Vamos a por la columna. Haremos premove por si cambia las torres. Fijaros que la estructura es totalmente simétrica. O sea que Fransomato está jugando muy bien. Ves torre C4. Pero yo había pensado aquí. Caballo A5. Y me pregunto qué intención tiene. Ah, tiene la intención de jugar torre C7. Qué tío. Hostia, esta es fina. Y la columna es suya. Porque si hago torre por dama por dama B2. Juega torre C8. La columna es suya. Joder, qué fino. Qué tío. Muy bien, Fransomato. Si has pensado eso, tengo que sacarme el sombrero. Pero bueno, puede ser que no haya pensado eso. Por lo tanto, tengo que hacer caballo A5, que era mi idea. Pero si has pensado torre C7. Fransomato está fino, fino, fino. Pensado torre C7, el tío. Bien. Bueno, no nos tenemos que poner nerviosos. Simplemente jugaremos dama B2. Y confiar que mi caballo A5 es suficientemente molesto para él. Tengo que jugar a torre C8 ahora. Y no puedo cambiar torres porque coge la columna. Pero voy a jugar a 3. Y voy a ver lo que hace él. Voy a jugar a 3 para proteger este peón de B4. No tiene ninguna entrada. Si cambia todo, tomo de dama e igualdad. Y no puede reforzar la presión de la columna con la dama. O sea, creo que puedo jugar a 3 y... Y a ver lo que hace. Me iría muy bien cambiar las 4 torres. Porque entonces podré volver a jugar caballo B3, C5. Mientras que con el caballo en B3, él podrá jugar torre C4. Por eso he defendido el peón de B3. También voy a jugar G3 y rey G2. Quizás F4. Juega dama D6. Tío, está jugando muy bien. Tengo caballo B7 aquí. Está caballo C5. Y si toma, tomo la torre. Él tomará en C1. Tomo. Toma, tomo. Interesante, caballo B7. Y si no, ¿dónde va con la dama? Puedo volver aquí, pero entonces meto el caballo C5. Hago caballo B7 y le pego el susto. O le hago G3 primero. Voy a jugar caballo B7. Voy a forzar los acontecimientos. La clave es que ataco a la dama. Me permite llevar el caballo C5 antes de que él metas... Porque ahora me hace caballo B6 y caballo C4. Y eso no me interesa que me lo haga. Déjame pensar un poquito más esta posición. Sí, creo que es la que voy a hacer. No me dejó nada raro. Por eso era importante tener protegido el peón de B4. Al toque de dama B6. ¿Y ahora qué? ¿Me interesa cambiar las torres o no me interesa cambiar las torres? Buena pregunta. Yo creo que no. Porque tengo ventaja de espacio. Creo que no me interesa cambiar las torres, pero... El tío cambia al toque. Joder. ¿Qué tío? Tengo un peón pasado protegido. ¿Ahora de qué peón tomar? O quizás de torre y dominar la columna. Difícil de saber. En principio que tiene ventaja de espacio debe mantener piezas. Por lo tanto voy a mantener las piezas. Y confiar que esta sea la estrategia correcta. Le doy el centro. Y ataco. O como con este ataco el flanco de dama. Peón por. Dama donde sea. Torre B1. Tengo ideas de A4. Voy a tomar con este. No sé si estoy jugando bien, pero bueno, es lo que estoy haciendo. Tengo ideas de A4 también. Y seguramente F4 para controlar el flanco. Pues una estratégica esta. Complicado. Estoy seguro que cuando pase el módulo. Casi toda la partida va a estar muy igualada. Dama A5 es normal. Yo voy a jugar torre B1. Dama B8. Esta es rara. Pero entiendo por qué lo quiere hacer. Quiere jugar torre B7. Pero creo que ahora está empezando a quedar pasivo. Porque va a jugar torre B7 y le voy a jugar dama B4. Y voy a infiltrar mi dama por aquí. Y luego torre B4, torre B1. Sí, la idea de mantener las dos torres en el tablero. Creo que ha sido la idea correcta. A6. Ahora voy a infiltrar mi dama. Tengo siempre controlado B5 de momento. Fijaros como sus piezas están más cerradas. Mis piezas tienen más alcance. Y tengo un peón pasado protegido. Aún así, no creo que esté mucho mejor. Ni muchísimo menos. Pero bueno, creo que tengo suficiente... Aquí A5 no vale. Por lo tanto voy a jugar F4. Y así reduzco su actividad de dama. Tengo la idea... Y luego G4, G5 en algunas variantes que ha hecho. Dama C7 rápido. Quizás tenía que haber hecho dama C5. Bueno, no lo sé. Ahora tengo A4. Juevo la torre B8. Y A5. No me interesa. Ahora tenemos que buscar nuevas opciones de ataque. C6, por ejemplo. Torre B6. De momento no me interesa. Vamos a intentar hacer una escapatoria para el rey. Ah, me he dejado A5 aquí. Ostras, me he dejado A5. Eso ha sido un fallo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puedo verlas todas. Creo que no es un fallo grave de todos modos. ¿Qué bien está cuando Franzo mato? ¡Franzo! Pero no puedo esperar al menos. 2000 en ICC es un elo bastante alto. Como ya habéis visto en otras partidas. Contra A4 hace A5. Ese es el tema. Bueno, así que vamos a anticipar. Ahora ha debilitado esta diagonal. Puedo jugar G4. ¡Vamos a por él! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Seguro que es mala, pero bueno. Voy a intentarlo. A ver. Aquí, ¿no? Aquí o aquí. Aquí. Aquí me la estoy jugando un poquito, pero mi idea es... Torre B8. Ahora dame a B3. Este tiene una idea detrás. Espero que el tío no lo vea. Mi idea es tomar aquí y que no pueda tomar con este porque pierde el peón de D5 con jaque. Espero que se despiste y no lo vea. ¡Qué nervios! Creo que no lo ha visto. Y si lo ha visto, ya me da igual. Voy con el cambio de peones. Se lo ha visto. Pero yo doy jaque. Y ahora es el doble delidad, ¿no? Por un lado atacó por aquí y por otro lado por aquí. Bien. Entonces, vamos a ver. En algún momento entregaré un peón para abrir esta columna. Pero de momento vamos al ataque. Y lo vamos a hacer con... Lo vamos a hacer con... En qué casilla quiero doblar mi torre en esta. No sé si estoy haciendo todo bien que podría esto. Espero que sí. Vale. Puedo doblar torres de aquí ya. Y si peón por peón, daga por peón. Tiene jaque, rey F3. No pasa nada. Y si A4, puedo hacer daga por peón. Y creo que no pasa nada tampoco. Así que vamos con el doblaje. Ahora estamos entrando en un terreno táctico, ¿eh? Y yo no estoy calculando todas las variantes. Pero tengo cuatro minutos. Pero voy directamente a por su rey ahora. Está clarísimo. Peón por peón. Esto lo había calculado. Dama por... Y si dama B3, dama por torre. Y mate abajo. Espero que el otro lo haya visto esto. Mi rey se va a poner en F3. Que creo que es una buena casilla. Y a último mi objetivo es dama G2 y dama A2 G2. O algo por el estilo. También dama B2, rey F3. No puedo entregar dama de momento. Pero ahora mi amenaza es dama por torre. Tiene dama B7 aquí. Hago C6, ¿no? Y si dama por peón, dama por torre. Espero que no me den mate por aquí abajo. Sería... Eso sería desastroso. Dama A7. Pero ahora tengo dama por torre. Dama por torre. Torre por dama y mate abajo. Me estoy dejando algo. Bueno, como tengo tres minutos y me lo pienso bien. Dama por torre. No hay hakes. Y la única captura es torre por dama y mate en una. Así que... Mi estrategia funcionó. ¡Oh! ¡Qué duro! Franco Mato, Franco Mato. ¡Qué duro! ¡Qué duro ha jugado! ¡Puff! ¡Qué duro ha jugado! Bueno, de hecho ha abandonado justo antes. Me parece de... Ah, me... Se ha dado cuenta que ha metido la pata y me ha ofrecido tablas. Obviamente he dicho que no. Y ha abandonado justo después. Bueno, Franco Mato, si ves la partida en el canal... Gracias por la partida. Ha estado muy interesante. La verdad, muy interesante. Vamos a chequear aquí el módulo. Bueno. Hay muchas maneras de jugar esta posición. Se puede jugar con AFI G3 también. Pero mi idea es que a dama por, jugar F4. Y tal vez caballo F3. Es interesante. Nada más que eso. Ni es muy bueno, ni es muy malo. Pero es interesante. Todo esto es normal. Aquí pensé que estaba un poquito mejor. Vamos a ver qué sugiere el ordenador para afrontar la amenaza de dama propia. Y 8 dama B1, pero no me ha convencido del todo. El ordenador le gusta ir al final. Pero a mí no me gustaba esto. Porque esta formación abanica al caballo. Y le permite jugar a fila 6. Yo creo que no tengo ventaja aquí. Por eso he omitido esta opción. ¿Qué otras opciones ofrece? Torre B1. La verdad es que torre 1 no se me ha ocurrido. Y ahora veo que es bastante interesante. Simplemente torre B1. Porque también tengo B4 después. Ah, esta era la fácil. Sí, torre B1 en esta posición. Bueno, yo he jugado a dama B1. Y me ha hecho al fil de 7. Buena jugada. Cualidad de al fil de 5. La jugada del módulo. Muy bien jugado. Si hubiera hecho caballo C6. Juego a 3. Al fil de 7. Enroque. Torre C8. Y aquí o bien torre C1 o bien tal vez B4. Y como veis, mi apreciación de la posición fue correcta. Mi evaluación. Dama B2. Torre C1. Tengo la casilla C5. Aquí tengo ligera ventaja. Y mi dama, mi al fil, aprieta esta diagonal. Así que mi idea no fue mala. Pero tiene la jugada al fil de 7 que es buena. Enroque. Al fil de 5. Caballo de 5. Bueno, como veis, a partir de ahora veréis que la posición está muy igualada. Aquí no puede entrar por B2 porque pierde la dama. Esto lo había calculado. Entonces juega caballo C6. Caballo por. Peón por. Al fil por. Aquí me esperaba que tomara de dama, pero ha tomado de peón al toque. Muy bien. Torre C1. Torre FC8. Lógicamente mejor que torre C8. Porque permite a 5. Esto también os lo he comentado durante la partida. Pero lo ha hecho torre C8. B4. Comprometedora. Pero bueno. Yo creo que caballo de 7 está bien. Caballo B3. Torre C4. Caballo A5. Y yo no he visto este torre C7. Que está muy bien. Porque si ahora hago torre por. Torre C8. A4 no lo he pensado. Pero no creo que dé nada. Porque me comerá aquí. Y me jugará torre B8. Y luego tiene este plan también. Y esto está completamente igualado. Y he jugado. Dama B2. Torre C8. A3. Intentando mantener la igualdad. Y ahora la jugada que dice el ordenador está bien. Dama B8. Para habilitar esta casilla para el caballo. Y aquí me temo que hubiéramos tenido que cambiar torres. Y caballo B3. Y cambiar todo. Y es igualdad. Pero la he jugado esta. Y me ha permitido el golpe táctico caballo B7. Estoy contento de haber visto esta jugada. Porque ahora si me cambia todo. Bueno. Vamos a jugar. Espérate. Uy. Dama C6 tengo aquí. Infiltro. Así que su posición no es tan sencilla después de Dama B4. De hecho perdería. O sea que él ha jugado Dama B6. Y yo he metido el caballo en C5. Creo que es la mejor. ¿No? Sí. Me ha cambiado. Y he tomado con el peón de B. Pero. Recordáis que tenía esta duda. ¿No? Si tomar de torre. Y luego de peón. Tenía esa duda. El ordenador da P por C5. Pero creo que he tomado la decisión correcta. Y es importante tomar con este. Para abrir el juego para mi Dama mis torres aquí. Y mantener esto cerrado. Dama B8. Torre B1. El ordenador prefiere torre C3 y torre B3. Interesante. Triplicar aquí y jugar A4. Muy bien. Máquina. No lo he visto. He jugado torre B1. A6. Dama B4. Torre B7. F4. Dama C7. Aquí he fallado. Aquí tiene que haber jugado Dama A5. Para evitar que la dama salga por C7 y atacar peón de A6. Y aquí tengo ventaja. Tengo ventaja porque puedo doblar torres aquí con idea de A4. Y también tengo planes de F4, G4, G5. Tengo ventaja por los dos lados del tablero. Aquí he aflojado. G4. Es peligroso esto porque efectivamente tiene un G5 aquí. Con la idea de entrar con la dama en G3. Pero bueno. He pensado que si abre esta posición. También su rey quedará débil. Me la he jugado un poquito aquí. Pero G6. Rey F2. Torre B8. Y aquí he hecho dama B3. Porque si tomo directo. Claro que puede tomar con el peón de GF. Pero podría quizás tomar con el peón de F. Intentar proteger. Entonces he pensado. Le ataco aquí. Y amenazo a tomar peones. Y no puede tomar con este peón. Así que él tenía que haber tomado estos peones. Y jugar G5. Para entrar con la dama aquí detrás. Interesante. Yo iba a jugar Rey G3. Y a torre F8. Torre F1. Y los dos reyes están mal. Pero yo tengo un peón pasado protegido. Y eso es muy importante. Porque si se producen algunos cambios. Pasaré un final de torres ganado por el peón pasado protegido. El ordenador no está muy entusiasmado. Pero bueno. Era la idea que tenía. Dama B3. Peón por peón. Peón por peón. Jaque. Torre G5. Para doblar torres. B4. Doblo torres. Peón por. Dama por. El ordenador justifica todas estas jugadas. Jaque. Y aquí he pensado que tenía esta con idea de esta. Para entrar aquí. Eso es lo que me ha asustado. Pero él me ha jugado. Dama aquí. Que obviamente pierde directo por dama por torre. O sea. Después de jugar. Casi 35 jugadas. Muy bien. Un único fallo. Y pierde la partida. Bastante increíble. Contra esta. Claro. Si hago esta. Me hace esta. Y no me da tiempo de meter la dama. Porque me da mate. Si meto la dama. Me da mate. A mí. Así que hubiera tenido que ir. A la defensiva. Pues quizás jugando esta. Y creo que aún estoy mejor. Porque. Mi peón pasado protegido. Es superior a su peón lateral. Y su rey sigue estando débil. Estoy un poquito mejor. Aunque el ordenador y que son tablas. Creo que aún puedo jugar a ganar esta. Posición. Y la otra que dice aquí. Es torre h2. Atacando este peón. Esto me hubiera puesto. Una decisión difícil. Porque el ordenador dice. C6. Pero no sé si hubiera encontrado esta jugada. No sé si hubiera encontrado. Claro. Si come el peón. Dama e7. Y aquí le estoy dando mate por todos lados. Pero puede jugar torre por peón. Rey g2. Toco torre. Se va. Y ahora tengo que encontrar esta jugada. La vería aquí. Pero os puedo asegurar. Que ese torre b1. No lo veo aquí. Que es cuando necesito verlo. Contra torre h2. Tendría que ver. C6. Torre por. Rey g2. Torre h6. Torre b1. Eso no lo veo. Y menos con 3 minutos y medio. Bueno. Aquí voy a. Esta es interesante. Porque si come el peón aquí. Entonces ahora. Como no tiene mates. A lo mejor sí que entrego este peón. Para intentar meter la dama. Buscar. Ataca sobre su rey. Pero bueno. Bueno. Nada. Espero que os haya gustado la partida. Contra Franzomato. Como veis. Ha jugado francamente bien. Pero la victoria ha sido para mí. Una partida difícil. Trabada. Con muchas ideas estratégicas. La columna. Las casillas fuertes. Cómo jugar una posición simétrica. Intentando. Ganar espacio. Sin perder. Espacio. Y después cuando la partida se complica. Pues intentar. Jugar mejor la parte de. La parte de nervio. Digamos. Y dama 7. Ha sido un fallo. Bastante fuerte. Bueno. Ya estamos de vuelta entonces. Después de las vacaciones. Y intentaremos seguir subiendo esa partida cada sábado. Y algunas otras cosas que ya. Iré desvelando. A medida que vaya pasando los días. Y nada. Suerte a todos. Espero que hayáis pasado todos muy buenas vacaciones. Y que tengáis un. Una entrada de trabajo y de curso. Positivo y productivo. Saludos.